Madrid se prepara para nuevas limitaciones de movimiento, destinadas a frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. El domingo fueron convocadas varias manifestaciones contra estas medidas, que en principio serán aplicadas durante dos semanas. Los habitantes de las zonas afectadas, unas 850.000 personas, solo podrán salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar a los niños al colegio. En cambio, podrán desplazarse libremente en el interior de su barrio. Nos parece un poco que se están riendo de nosotros, que vamos a poder seguir yendo a trabajar, yendo, moviéndonos a otras zonas que no están confinadas y pudiendo aumentar la transmisión y nos vamos a seguir pudiendo infectar dentro de nuestra zona. Para justificar su desplazamiento, los habitantes deberán presentar un documento escrito y habrá controles aleatorios por parte de las fuerzas de seguridad. Una vez transcurridas las primeras 24 horas, se podrán imponer sanciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!